Y con nosotros y un eternos ya Y con nosotros y un eternos ya Anunciamos ser la, la familia animatronica está aquí Ya pronto abre, trata los boletos no perder Ven pronto a verme, no querrás irte si pronto tomar Solo no entres, ni con nosotros y un eternos ya Por ocho años esperando acá Parece que el tiempo no va a pasar El show apenas llega lo sabes Y puede estar la sala expectante Se está observando que comida no vayas a meter Ya te cacharon, esa pizza de aquí no aparece Ya te fundaron, por clonar boletos Si no alcanzaron, hay revendedores Hay una pieza, con los que consiguieron preventa Y nos volamos, de los que no alcanzaron a comprar Nos divertimos, de los susplayers y las que no entienden Y comenzamos ¿Cuál de todos los juegos fue el mejor? Recordamos a quien no llegó A disfrutar lo que estamos viviendo Los vamos siempre a recordar Decimos F en el chat Pero aquí están Todos los que quedan Nos preguntamos ¿Y la peli de quién se va a tratar? Solo pedimos La inclusión no la vayan a forzar Solo esperando por entrar a la sala Emocionados Emocionados Porque ya pronto empiezan Anseamos verla La familia animatrónica está aquí Ya pronto abren Trátanos boletos no perder Ven pronto a verme No querrás irte sin fotos tomar No entres solo Ven con nosotros y únete Nos ya 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 Ven con nosotros y únete Ven con nosotros y únete Nos ya Ven con nosotros y únete Nos ya